La sensación que causa Rufino en los niños es muy diferente a lo que su mala conducta puede generar en las calles y malas aptitudes por las que este personaje ha sido famoso, pero hay algo que Rufino tiene a su favor y es que con el paso del tiempo se ha ganado el cariño de los niños de Barranca Bermeja y él se ha dejado llenar de lo que los niños con sus risas y buenos consejos le ofrecen. Es por esto que Rufino ha logrado que Enlace Televisión y el Centro Comercial Viva se unan para juntos lograr hacer una fiesta el próximo 31 de octubre en donde este pintoresco personaje será su anfitrión. Bueno, esta actividad lo que queremos hacer es tener un espacio de diversión con todos los niños y niñas de la ciudad para que vengan y disfruten. Vamos a tener muchas sorpresas, muchos premios y vamos adicional a premiar el mejor disfraz. Queremos invitar a toda la población para que venga este 31 de octubre a partir de las 4 de la tarde en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva y disfrute de este espacio de diversión para todos ustedes. Para Enlace Televisión ha sido un gusto que el Centro Comercial Viva haya aceptado este gran objetivo de hacer felices a los niños en Barranca Bermeja en su día de disfraces en donde Rufino realizará sus presentaciones esperando de nuevo que los niños le enseñen lo buen ciudadano que debe llegar a ser. Ese es nuestro show central Rufino que va a estar con todas sus aventuras. Es una alianza que tenemos con el Centro Comercial Viva y Enlace Televisión donde queremos que todos los niños y niñas de la ciudad disfruten de este evento. Bueno, porque queremos dar un espacio de diversión, queremos dar un espacio de entretenimiento para todos estos chicos y chicas que les gusta disfrutar del día 31 de octubre. Será una gran fiesta este 31 de octubre que se realizará en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva a partir de las 3 de la tarde en donde un gran y divertido momento sorprenderá a los niños de la ciudad con la presencia de Rufino y todo lo que tiene para disfrutar de este día. No se lo pueden perder.